Mis hermanos y amigos, aquí les saluda el Pastor Hugo Marroquín. Quiero mostrarles aquí este plan que tenemos aquí. Fíjense que aquí queremos hacer una casa. Es una casa de retiro, donde vamos a venir a orar y venir a ayunar, a buscar de la presencia del Señor en la vegetación. Aquí es un lugar silencio, un lugar donde la presencia del Señor se ha de dejar sentir en medio de la montaña. Observen, mis hermanos y amigos, esta bendición, este plan. Solamente queremos hacer un muro. En esta parte de aquí abajo queremos hacer un muro. Voy a mostrarles un poquito en esta parte de aquí. En esta parte de aquí queremos hacer un muro para detener la tierra y poder hacer un plan. Si Dios nos lo permite, vamos a hacer toda esta parte de aquí. Vamos a hacer una casa, una casa de retiro para que vengan los hermanos y las demás iglesias a hacer ayuno y oración, a aclamar al Señor. Esa es parte de nuestra visión, mis hermanos y amigos, podemos poder ayudar y poder bendecir la vida de todos los creyentes. Observen, mis hermanos y amigos, aquí queda bien una casa de campo, una casa de campo, una casa de lámina. Y podemos hacer, como les digo, el muro en esta parte de aquí. Hacer el muro y poder hacer en esta parte, esta otra parte de aquí arriba, hacer un segundo nivel y allá está lo que es el café o lo que es la montaña para poder caminar, poder tener lugares de recreación. Pero sí, mis hermanos y amigos, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda económica. Si alguien siente en su corazón ayudarnos para construir esta casa de oración, pues será bendecido, será bienvenida a una ofrenda. ¿Verdad? Ese es un palito de limón. Miren, observen ese palito de limón que está aquí. Es un palito de limón que está. Y queremos ayudar a la gente, mis hermanos y amigos, pero queremos hacer este lugar. Si Dios lo permite, y ustedes nos ayudan, mis hermanos y amigos, yo sé que hay gente dadivosa. Hay hermanos y amigos dadivosos que bien pudieran ayudarnos con una ofrenda para comprar la lámina y para comprar lo que es la madera y para poder hacer aquí lo que es una casa de oración, una casa de retiro. Miren qué montaña aquí, qué bonito. Ahí, miren, estar aquí, un devisadero bien bonito. Caminar y poder tener diferentes periodos, ¿verdad? En medio del ayuno, la oración y el retiro. De repente hay alguna iglesia por allá en el occidente que quiera venir y retirarse con Dios unos tres o cuatro días de búsqueda, de clamor a Dios. Aquí hay lugar para hacerlo. Así que si usted quiere bendecirnos, quiere ayudarnos a levantar este muro, por favor comuníquese al 30 33 1202. 30 33 1202. Usted se puede comunicar con el pastor Hugo Marroquín. Ya que no tenemos, mis hermanos y amigos, económicamente no tenemos, pero sí tenemos la visión de poder hacer los proyectos para Dios. Manos Rodrigo, ¿cómo está? Ya mejor. Ya mejor, restaurándose. Ya restaurándose. ¿Qué le parece esta visión, Manos Rodrigo, de levantar una casa de oración en este lugar? Ah, sería, sería bueno para venir a orar al Señor. ¿Verdad? Sí. Para orar al Señor. Sí. Y clamar al Señor en este lugar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente usted después de estar restaurándose en la oración y todo? Eh, sí, yo, en mi mente, en mi mente ya mejor como estaba hace ocho días. Ajá. Porque yo me sentía como inconsciente en la mente. Sí, va. Sí. ¿Y le han caído bien las inyecciones? Sí. ¿La comidita? También. ¿Y ha dormido bastante? Ya durante la noche empecé a dormir ya mis ratitos, ya porque tuve como ocho días que no dormía. ¿Qué consejo le puede dar usted a aquellos hombres que abandonan su hogar por agarrar la chupa, por andar tomando y tomando licor? ¿Qué consejo le puede dar usted? Que no lo hagan. ¿Que no lo hagan? Porque no quiero que otro ser humano le suceda lo que no me ha sucedido. Amén. Así que, mis hermanos y amigos, aquí estamos. Acompañados con mi hermano Rodrigo Pineda y Pineda. Gracias al Señor, estamos aquí en este lugar. Entonces, les planteamos, mis hermanos y amigos, este proyecto. Si alguien quiere mandarnos una ofrenda, pues hágalo por WhatsApp. Usted puede escribirse al Pastor Hugo Marroquín. O por Messenger, ya que yo sé que Dios lo va a bendecir en gran manera. Dios, dice la palabra, que no retarda sus promesas como nosotros la tenemos de tardanza. Así que, por favor, si usted quiere echarnos la manita para comprar el cemento, comprar la madera, jalar la piedra y todo. Pues aquí este es un buen lugar para hacer una casa de retiro, para poder servir al Señor y restaurar a las almas, ¿verdad? Que andan sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.